La verdad que sí, lo que tratamos de hacer desde Nación es acercarnos un poquito a los municipios, por ahí a algunos les cuesta viajar a Buenos Aires, entonces venimos, en este caso, con una jornada de capacitación, sobre todo con José, aquí a lo que es la cautiva, próximo a elecciones, entonces, bueno, queríamos un poco acompañarlo y continuar con este deseo que había, lo puso, digamos, Gerardo como el continuador, ¿no es cierto? Entonces, venimos a pasar un poquito a eso también. Más allá de esta interesante capacitación de la que están participando representantes de General Levalle, El Paco Rall, Adelia María, Las Vertientes, Maquena, Berrotarán, entre otros, también es muy importante este espacio porque es una excusa para que los intendentes de estos municipios puedan llevar sus dudas, puedan hacerte distintas consultas. Sí, seguro, lo que no solamente traemos lo que es la capacitación, sino que dentro de la subsecretaría tenemos varios programas, entonces, si bien la capacitación es de atención al ciudadano, que está un poco más dirigida a los que están en el día a día trabajando en la gestión del municipio, con los intendentes, también de ver la posibilidad de otros programas que tiene la subsecretaría en cuanto a subsidios que pueda aportar para el municipio. Por lo poquito que hemos visto de esta reunión, hay mucha ímpetu en remarcar lo que tiene que ver con el fomento del desarrollo de cada localidad, ¿verdad? Sí, lo que busca sobre todo esta capacitación es potenciar los recursos que tiene el municipio para poder lograr un mayor desarrollo y sustentabilidad. Y seguramente el tema en común de todos los intendentes tiene que ver con la distancia, con esos kilómetros que nos separan de las grandes urbes y que hacen un poco más complicado el tema de la gestión puntualmente en este caso. Sí, de todas formas son intendentes que están gestionando demasiado, por ahí el ciudadano no lo ve en lo que es, no sé, lo que es lo diario, que diga, bueno, a ver qué hicieron, qué trajeron, entonces no se ve eso, pero hay mucho trabajo de los intendentes, sobre todo de esta zona, en cómo están gestionando en Buenos Aires, tanto de ellos estar participando allá o de nosotros acercarnos un poquito al municipio. Hablábamos también con la disertante de este curso de capacitación y nos comentaba que han estado en varios puntos del país. Más allá de este curso puntual, ¿se están planificando otros cursos que van a estar recorriendo otros lugares? Sí, hay varias capacitaciones que se van a estar dando, esta es lo que estamos ahora trayendo, que es la jornada de atención al ciudadano, pero está lo que es tributario, fiscal, y hay unas cuestiones de emergencia también, sobre todo en Córdoba, que ha sido una ciudad bastante afectada, bueno, en la provincia, con todo el tema de inundaciones. Bien, entonces nosotros también agradeciendo este espacio, y bueno, que sea esta la primera de varios resultados de estas gestiones que vos comentabas con respecto a lo que hacen los distintos intendentes de la zona, al llegar, este trabajo que se busca fomentar, ¿no?, por parte de la Nación, de poder acercarse al municipio. Sí, a nivel Nación se está haciendo lo que es la red territorial, a Córdoba todavía no ha venido porque es una provincia muy grande y hay que abarcarla en varios días, entonces tenemos que vivirlo en lo que es centro, norte y sur, pero seguro vamos a estar viniendo y con otros ministerios y demás programas que hay a nivel nacional.